No confíes en tus riquezas, ni digas, soy poderoso. No confíes en tus fuerzas para seguir tus caprichos. No sigas tus antojos y codicias, ni camines según tus pasiones. No digas, ¿quién me podrá? Porque el Señor te exigirá cuentas. No digas, he pecado y nada malo me ha sucedido, porque Él es un Dios paciente. No digas, el Señor es compasivo y borrará todas mis culpas. No te fíes de su perdón para añadir culpas a culpas, pensando, es grande su compasión y perdonará a mis muchas culpas. Porque tiene compasión y cólera, y su ira recae sobre los malvados. No tardes en volverte a Él, ni des largas de un día para otro. Porque su furor brota de repente, y el día de la venganza perecerás. No confíes en riquezas injustas, que no te servirán el día de la ira. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra en la senda de los pecadores, ni se siente en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor, y medita su ley día y noche. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Será como un árbol plantado al borde de la acequia. Da fruto en su sazón, y no se marchitan sus hojas, y cuanto emprende, tiene buen fin. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, el que les dé a beber un vaso de agua porque siguen al Mesías, les aseguro que no se quedará sin recompensa. El que escandalice a uno de estos pequeños que creen, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Si tu mano te hace caer, córtatela. Más te vale entrar manco a la vida que ir con las dos manos al infierno, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te hace caer, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida que ser echado con los dos pies al infierno. Y si tu ojo te hace caer, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser echado con los dos ojos al infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Todos serán salados a fuego. Buena es la sal, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué se le devolverá su sabor? Que no falte entre ustedes la sal y vivan en paz unos con otros.